Música Iniciamos el clima en corto con el pronóstico del tiempo y los avisos para México este martes 7 de noviembre. Hoy estamos presenciando cuatro importantes sistemas meteorológicos en nuestro país. Sin embargo, los canales de baja presión son los más destacados, localizados en la región del sureste, centro y oriente de México. Estos están causando fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Su severidad es alta y sus consecuencias pueden ser significativas, pero aún queda mucho por contar. Para conocer más detalles sobre estos fenómenos meteorológicos, te invitamos a continuar viendo nuestros informes en video. El frente frío número 9 se aproxima al noroeste de México, trayendo consigo lluvias aisladas y vientos fuertes. Este fenómeno meteorológico se debe a la interacción con la corriente en chorro subtropical. En el norte de Coahuila, una línea seca se ha establecido. Esta, junto con la entrada de humedad del océano Pacífico, generada por una corriente de vientos máximos, está causando lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Las tolvaneras son una posibilidad en esta región. Canales de baja presión se extienden sobre el sureste, occidente y centro de México. Estos, en combinación con la humedad de ambos litorales, están produciendo lluvias fuertes con descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, se esperan lluvias y chubascos en el noreste, occidente, centro, oriente y sureste de México, así como en la península de Yucatán. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera está manteniendo un ambiente cálido a caluroso en gran parte del país. Sin embargo, se espera un ambiente frío a fresco durante la mañana y noche, con posibles bancos de niebla en el centro, oriente y sureste de México. Las temperaturas máximas de 35 a 40 centígrados se esperan en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Costa, Chiapas, Costa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las temperaturas mínimas de 5 a 0 centígrados con heladas se esperan en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Tlaxcala y Puebla. Las rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras se esperan en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dale like al video para apoyar al canal y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las 8 regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México, cielo despejado a parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y posibles bancos de niebla al amanecer en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde, condiciones de cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México. Viento de norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 10 a 12 centígrados y la máxima de 26 a 28 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 7 a 9 centígrados y la máxima de 24 a 26 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Baja California Sur, así como cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California. Ambiente fresco a templado por la mañana, frío a muy frío con posibles heladas en zonas altas de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia en Sonora, así como cielo medio nublado con lluvias aisladas en Sinaloa. Ambiente fresco a templado por la mañana y frío en zonas altas de la región, siendo muy frío en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Ambiente fresco a templado por la mañana y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en zonas de Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día, con posibles lluvias matutinas y bancos de niebla en zonas altas de Veracruz y Tabasco. Por la tarde, chubascos en Veracruz y Tabasco, así como cielo medio nublado y lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente fresco a templado por la mañana, así como frío en sierras de Veracruz. Ambiente cálido en la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo medio nublado a nublado, posibles lluvias matutinas en Chiapas y Oaxaca. Por la tarde, lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como reducir la visibilidad en tramos carreteros. Ambiente fresco a templado por la mañana, así como frío y C, bancos de niebla en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido en la región y caluroso en costas de Guerrero y Oaxaca. Viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En la península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día, con lluvias aisladas por la mañana y bancos de niebla. Durante la tarde, probabilidad de chubascos en Campeche y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Yucatán. Ambiente fresco a templado durante la mañana y cálido por la tarde. Viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora sobre costas. Para el norte de México, cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana y frío con posibles heladas en zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, además de temperaturas muy frías en sierras de Chihuahua y Durango. Ambiente cálido a caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En el centro del país, cielo medio nublado durante el día, con probabilidad de chubascos en Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla. Por la mañana, ambiente de fresco a frío y bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora en la región. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.